hola compitas cómo están de nuevo aquí con un nuevo videazo del forbyte que acaba de salir qué es el número 88 dice se encuentra en algún lugar de la ubicación j3 del mapa y entonces ya saben que los mapas se divide por cuadrantes entonces vamos por él una vez para enseñarles dónde está exactamente ok 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 miren tenemos la suerte de que nos tocó luego luego y ok vean ya estamos en el j3 y miren justamente aquí está j3 ante la casita estamos muy cerca de planta presión escalones estivales justo casi está justo en el medio se podrá decir vale y listo mis chavos eso es todo ponen a mi canal suscríbanse y denle like si les gustó y aquí está toda la serie de todos los forbytes vale diario voy a andar viendo y subiendo que encuentro vale cuídense mucho muchas gracias bye y y y y y y